¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día muy, muy bonito. Me hace muy feliz el verte y muchas gracias, por supuesto, como siempre, por venir a pasar este ratito conmigo, por darle click a este video. Desde ya, antes de que se me olvide, porque en estos videos hablo muchísimo, voy a tomar mi bolsita y la voy a llenar solamente de buenas vibras y te la voy a mandar hacia ti directamente para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Como lo puedes ver en el título del video, anteriormente ya me había atrasado muchísimo con los hauls de Shein, porque ya se había hecho una sección mensual de este canal de tú y yo teniendo un haul de Shein, probando nuevas tendencias, nuevas cosas. Y pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya sabes, como siempre, déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu prenda favorita, cómo la combinarías. Como siempre, te comento que los links de absolutamente todos los artículos que vas a ver el día de hoy están aquí abajo en la caja de descripción. Y por supuesto, no se te vaya a olvidar usar mi código de descuento, que es Melisa Ego Todo Junto, para un 15% de descuento extra. Está súper padre porque no caduca nunca y además es sin mínimo de compra. Algo que quisiera mencionar es de que este look que estás viendo lo podrás ver en Instagram, ya subí una foto. Y varias cosas que hay en el haul del día de hoy vas a ver ahí en mi Instagram. También he hecho reels de cosas de decoración de Shein, preciosísimas, o sea, no sabes cuánto me encantan. Entonces, para tener la primicia y checar todo este contenido extra, te recomiendo que me vayas a seguir por allá. Y ya, sin más, ¿qué te parece si empezamos a ver el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Empezamos con el outfit que estás viendo, la blusa y los pantalones. Como dije hace un ratito, yo subo a veces fotos de mis outfits completos de lo que me acaba de llegar. Y este fue uno de ellos que desde que llegó dije, esto junto se va a ver súper lindo. Y de hecho los ocupé con estos zapatos que son unos Mary Jane que también son de Shein. Son de, me parece, un par de hauls pasados. Y me encantó la combinación. Vamos por partes. La parte de arriba es ajustable aquí por si quieres tener más escote o menos. Está súper fresca. Ahorita, este, estuvo haciendo mucho calor, pero también como es temporada de lluvias. Tengo en mi armario como muy a la mano, de repente lo que está un poco más abrigado y lo que no tanto. Y este está perfecto para uno de estos días que está haciendo muchísimo, muchísimo calor. No sabes cómo ayuda. Se puede poner un poquito así más en los hombros. Ajustar como tú quieras. La tela es respirable, es gruesa. No se ve como que se vaya a dañar rápido, para nada. Eso me gusta. Es como un algodón, pero fresquito. De este top hay muchísimos colores, pero muchos, muchos. Entonces yo a lo mejor voy a pedir en otro color. Tal vez en rosa o en verde. En negro también hay. Y bien, sí, tiene un corte bonito. Es como que una opción fácil para cuando tenemos mucho fastidio por el calor y queremos algo bonito, pero que no nos sofoque. Está perfectísimo. Ya saben que siempre es un tema con eso de la temperatura para mí, como visto en mi guardarropa. Y la parte de abajo vemos que tenemos unos pantalones. La mezclilla de Shein me gusta mucho. Hay que tener bastante cuidado al escogerla. Y yo desde que vi la publicación de esos pantalones me dio buena espina, no sé. Y son de un corte como... Y son de un corte estilo como mom jeans. Me gustaron muchísimo, muchísimo. Son rectos. Y tienen aquí en las rodillas unos parches de corazón. Me encantan. Y son de estilo como de mantel de picnic. Lo cual lo hacen ver súper lindo. Y que da esta vibra como de primavera, como del campo, no sé. Son de un buen material. Y sí, me gustaron mucho. Son de mi talla, me quedan bien. No puedo decir más. Que pues sí, son perfectos. Me encantaron. Y ya que despejamos el primer outfit, te voy a informar que ahora sí, no sé qué me pasó. Que decidí pararle con esto de los conjuntos porque casi siempre pido conjuntos. Y esta vez dije basta. Necesito tops diferentes, fresquitos. Que pueda combinar con lo que ya tengo, con los pantalones. Por ejemplo, tengo este traje rosa y uno este, el negro. Y los dos pantalones los he utilizado con diferentes cosas. Y pues yo creo que como tengo yo tantos conjuntos, puedo combinar las partes de abajo de muchísimas maneras con diferentes tops. Entonces, teniendo eso en mente, sí, pedí muchísimos tops. El siguiente que tengo aquí. ¡Ah! ¡Qué emoción! Son de las chicas superpoderosas. Hay una colección bastante amplia que todavía podemos encontrar buenas piezas en Shein. Con creo que colaboración con Runway, si no me equivoco. Me acuerdo que esta playera cuando llegó, llegó en una bolsa de Runway. Y dije, ¿qué? Y es que, no sé si tú sabrás, pero ya de antaño, mucho tiempo, Shein y Runway eran diferentes tiendas. Pero ahora parece que colaboran. ¿Quién sabe? Esta, igual que la playera de los ositos cariñositos, es una colaboración muy bien hecha. Que viene con sus etiquetas y todo y sus bolsas especiales. De hecho, aquí guardé la etiqueta con la que venía. Y también cuando saqué el paquete me di cuenta que venía aquí con la etiqueta oficial de Cartoon Network. O sea que es una colaboración con licencia, todo perfecto y bonito. ¿Y qué más te puedo decir? Me encanta, es súper fresca. Este, el material, yo cuando la saqué, la vi brillosita y me espanté. Porque no sé si ubicarás esta tela brillosa que es como de traje de baño. Y la verdad es que asfixia. Como que se pega la piel y no me gusta nada. Y está para nada. La verdad es que sí brilla un poco, como que tiene un brillo la tela. Pero no es así. Es súper fresca, es un algodoncito. Estira. Estira bastante y es oversize. Lo que es el estampado, sí es como una estampita. Pero es de muy buena calidad. Se ve como que estira. Como que tiene movimiento. No se ve como que vaya a romperse, craquelarse en algún momento. Está excelente. Muy bonito. Muy bien hecho. 10 de 10. Está grosecita. Me encanta. Es el único top. Me parece que es para andar en casa. Sorpresivamente no me pedí más ropa esta ocasión para estar a gusto. Ahora sí, todo para salir. Siguiente. Y caí. Caí con esto de las faldas de mezclilla. Y esa fue la caption de la foto que subí en mi Instagram de este mismo outfit. Pero no exactamente ocupé otros zapatos. Creo que mis flats. ¿Dónde están? Aquí con estos flats. Esos también son de Shein. Adoramos porque combinan las líneas de esto. Bueno, eso es otro tema. Como lo dije exactamente, el haul pasado de Shein, yo dije, mira, me voy a aguantar tantito para ver si esto del furor de las faldas de mezclilla continúan. Y si me dejo caer ante la tendencia. Y sí, no me aguanté más. Yo dije, sí, sí quiero una. Me la merezco. Este tipo de artículos de faldas de mezclilla son los que usaba mi mamá y la mamá de todas seguramente en los 90s o 80s, depende de cuando hayas nacido tú. O 2000s. Bueno, 2000s era mi hija, la verdad. Bueno, ese es otro tema. Y pues, ¡qué fantasía! Voy a tener estas piezas de ropa tan lindas. Me gustan mucho. Estuve buscando porque hay muchísimas faldas de mezclilla en la página de Shein. Entonces, hice mi búsqueda para ver cuál me gustaba más el corte, cuál se me vería mejor por mi tipo de cuerpo, etc. Hay unas que son mucho más largas, como alcanzando al tobillo. Y yo escogí esta. Hay unas que tienen corte de lado, hay otras que no tienen corte para nada. Hay unas que son más en corte nada, un poco así más... Hay unas que son muy rectas, muy pegadas. Y esa fue la que más me gustó. Ahorita mismo vi que ya hay dos colores, una más clara que esta. Y te la recomiendo mucho. Solamente que sí. Y este comentario sí está súper extra y demás. Entonces, de que es medio incómodo para subirse a un carro en esta falda. Pero... Ahora, la parte de arriba. Me gustó muchísimo. Yo quería algo así. No me acuerdo por qué. Me lo imaginé con esta falda. O no me acuerdo si habré visto a Jennifer Aniston, el Friends, usar algo así. No sé. Yo lo vi en la página. Me gustó muchísimo. Dije, es mi estilo. Me gusta. Hace mucho que no pido ropa negra. Y pues, no sé, me lo merezco. Este, es de la marca Basi. Daisy, también le dicen. Y me gusta mucho. Esta marca es conocida por su material tan bonito. En la descripción del artículo creo que dice que es como de material de jersey. O sea, de suetrecito. Pero no, no es un suetro. Es una blusa un poquito más abrigada. Estira bastante bien cuando llega. Está pequeñita, pequeñita. No, nada, perfecto. Todas las costuras, muy bien. De este también hay muchísimos colores, opciones. Hay de rayas, verde, rojo. Es muy bien. O sea, este tipo de tops son los que valen la pena tenerlo en todos los colores posibles. Puede ser que me pida este otra vez, este en otro color. Probablemente. Disculpa, me voy a tomar un break para tomar un trago de té. Ay, antes de que se me enfríe. Y seguimos. Los mocasines que están haciendo aquí. El mes pasado compré unos. Le encantaron a mi mamá. O sea, los quedó, obviamente. Y como te había platicado, estaba buscando unos mocasines que no fueran con plataforma como estos. Que estuvieran un poquito más tranqui. Y pues, encontré estos. Me gustaron, me gustaron simpáticos como para este tipo de outfits. Te puedo decir, están muy bien. O sea, no tienen ningún tipo de pero. Y eso es muy raro en mí. Porque tengo pies muy delicados y me lastiman casi siempre los zapatos. Y estos para nada. Me sienten muy bien, flexibles, suavecitos. Suaves. Eso es lo que sorprende. Porque ves cómo se sienten los zapatos de este tipo de piel. Me sienten igual. Y son sintéticos. Yo lo diría. Me encantan. También tienen una cadena, pero también en color negro en la parte de arriba. Entonces, pues, son un poquito diferentes a los que yo tengo. Y con estos podré caminar seguramente muchísimo. Y me gustan. Pero no son los únicos zapatos que pedí. También pedí estos zapatos de aquí. También son flats y mules. Mules. No sé bien cómo se pronuncian. Bueno, son de este tipo de zapatos que nada más son de vender. Nunca había tenido unos así. Y en realidad no los pedí por el estilo del zapato. Sino por el bordado que tienen. Un zapato tiene la luna con estrellas. Y el otro el sol. Tal vez sabrás. A lo mejor no. Yo estoy obsesionada con esa temática. Me encanta. Tengo ya varias cosas de ese estampado. De ese motivo. Y tengo también este par de cinturones. Este es de luna con una estrella. Y este de acá que es mi favorito. Yo creo que por el color y también porque tiene más cadena. Que es el sol. De hecho, yo ya utilicé un outfit. Ese sí no le tomé foto. Era unos pantalones de mezclilla. Estos zapatos. Creo que una blusa en color verde. Pero ve esto. Ve esto. Dime si o no. La combinación está increíble. Me encanta. Ah, de hecho. Mi taza en la que estoy tomando té es de luna. También. Claro, de suelo. Y pues nos encanta. Ahora. Tenemos estos zapatos de aquí. Que si viste mi haul pasado. Mucha referencia en este haul. Mi mamá pidió un outfit. Un trajecito de dos piezas. De estampado. De leopardo. Porque es su fascinación. Le encanta este estampado. Y a mí también me gusta. Pero me di cuenta que no tengo nada de leopardo. Entonces a lo mejor en el futuro empezaré a incorporarlo. Pero este. Pues mi mamá vio estos zapatos. Y me dijo. Cómo me gustaría tenerlos. Que yo. Ya se los pedí. Pero la verdad es que siempre que pide cosas. Se las termino envidiando un poquito. Estos zapatos. Son la cosa más deliciosa del mundo. Esto prácticamente es como usar pantuflas. Por fuera es como de peluchito. Y por dentro también. Incluso están más suaves por dentro. Es como si estuvieras pisando una alfombra. Todo el tiempo. Súper, súper cómodos. Me encantan. La verdad es que los recomiendo muchísimo. No tienes una idea. Literalmente. Yo creo que esto está muy fuerte. Lo que voy a decir. Pero creo que oficialmente. Son los zapatos más cómodos. Que me he puesto en toda mi vida. Me encantan. Y pues nada. Me gustaron mucho. Te los recomiendo a ti. La verdad. Tú sí pídatelos. Me gustaron mucho. Este ya me lo puse dos veces. Desde que llegó. Me encantan. No sabes cuánto. Ahora sí. Me fui con todo. Con una corazonada. Más que nada. Porque en la foto del artículo. No lo traían probado. Nadie. No tenía una modelo puesto. Pero aún así. Como que me dio la vibra. Vi estos detalles de aquí. Porque esta tela. Este estampado más bien. Me encanta. Que es el gingan. O gingan. Creo que en español también se le dice. Que es negro. Y pues ya sabes. Esta onda como del campo. Me gusta mucho. Y tiene moños. Me fascina. Y me gustan mucho estas tipo de playeras. Que son básicas. Pero tienen un twist. Me parecen súper bonitas. Como que está sencilla. Pero a la vez no puedes evitar tener tu toque extra. Yo creo que esta playera es toda mi personalidad. En una prenda. La tela. Los moños. La playera básica negra. Hablando de la playera. Este. No es como. Playera normal. Básica. Que podrías encontrar de algodón. No tiene tanto stretch. Es como de una tela. Que yo esperaría. De un pantalón. Si yo creo que es la mejor forma. En la que podría describirlo. Pero me encanta. Me fascina. No tengo otra cosa más que decirte. Que corre. Cóprala. La amo mucho. Y de hecho. Recibí comentarios. Este. De esta playera. De que. Oye. No habían más colores. Porque. Se te ve muy bien. Y como que la disfrutas mucho. Y en sí. Porque además me siento cómoda. Obviamente. Es una playera negra. Pero con. Su twist. Extra. Y sigamos por el otro top. Sí. Me dejé los zapatos. Mamá. Lo siento. Me gustan más que los míos. Están comodísimos. Siguiente. Sí. Un top. Rosa. Con tela. Fluffy. Si conoces un poquito. Sabrás que no es mi. Primer prenda. En color rosa. No es mi primer playera. Con un twist. Y tampoco mi primer prenda. Con tul. Mira. La vi y dije. Tiene todos los elementos que me gustan. Es una playera básica. Como la anterior. Y pues. Es rosa. Me gusta. La quiero. Pero esto sí tiene sus detallitos. Algo diferentes. Mira. La tela. En sí. De la playera. Me hubiera gustado que fuera más. Como la anterior. Porque esta. Es del tipo. Que se estira muchísimo. Y que se pega a tu cuerpo. Y como que cada parte. Cada postura de tu ropa interior. Se nota. Son como. Es como de la tela. De las. Playeras de tiritas. Que se usan debajo de la ropa. Como de ese tipo. Pero igual. Está muy cómoda. Eh. Fresquita. Lo que sí es que. Esta tela. A diferencia de esta otra. De este top. Que tengo acá. Este es un body. Eh. Se pica un poquito. Un poquito. O sea. No mucho. Pero. Creo que no es la tela en sí. Creo que es. El elástico de abajo. Sorprendentemente. Pero. Pues no sé. O sea. Me gustó. Mucho. La voy a utilizar por supuesto. Eh. No me gustó tanto. Como se ve. Como que encima de la ropa. Me gusta más así. Fajadita. Es más larga. Y me gusta como se ve. Con la falda de mezclilla. Sí. Encuentro. Un top. Con características. Parecidas. Pero en otro color. O en otra tela. La voy a pedir. Sí. La voy a pedir. Siguiente. A partir de este momento. Queda inaugurada. La sección. Prillerton. ¿No has visto la serie de Prillerton? No sé qué estás haciendo. Ve la pierna. Bueno. Después de este video. Estoy muy obsesionada. Yo con. Todo lo que tiene que ver con época. Al menos. Una vez al mes. Veo orgullo. O prejuicio. Mujercitas. O. Persuasión. Eh. Ese no me gustó tanto. O también. Sensatece el sentimiento. Bueno. Ya me entendiste. Estoy obsesionada. Con este corte. Con este estilo. Este estampado. Lo que sea. Que me recuerde. O me haga imaginar. Que estoy usando. Un vestido de época. En un baile. Me encanta. Ahora. Este. Lo usaría así. Por supuesto que no. Los zapatos en primera no combinan. Y creo que no tengo zapatos que combinen. Ay. Creo que lo más cercano son los plata. Creo que tampoco lo usaría con esta falda. Creo que parezco un poco mamá. Y ya sé que acabo de decir que. Que bello. Como que. Tenga esta falda. Como mi mamá. En los noventas. Pero. Este. Yo todavía no soy mamá. Creo que lo usaría. ¿Cómo? ¿Qué lo usaría? A lo mejor con patalones de mezclilla. No sé. Eso es algo que pensaré después. Pues. Me encanta. La forma. Está. Preciosa. La tela es como de vestido. Es blusa. Es. Es. Poliéster. Pero. Del rico. Del que se siente en la piel. Fresquecito. No sé. Me encanta. Me encanta mucho. Y ahora. Con esta información. Que te acabo de dar. Con la que te acabo de bombardear. El último artículo de ropa. Creo que sí es de mis sobretos. La falda está padrísima. Pero. Quiero escribir esto. Espera. ¿Qué te puedo decir? Me encanta. Me gusta mucho. Desde cuando le tenía ya ganas a un vestido. Así. Solamente. Bonito. Y que fuera de flores. Y que. Me hiciera sentir princesa. ¿Sabes? Que siento como que da la vibra. De Giselle. Era encantada. ¿Cómo sabrá que la amas? ¿Cómo verás? ¿Cómo sabrá que la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrá que en verdad la amas? Me gusta mucho. Nada más que. Sí. Te voy a comentar algo. Es algo difícil de ponerse. Porque necesito ayuda para subir el cierre. Pero. Como que me queda. Bien. Justo. No estira nada. Es lo que ves. Pero. Esto hace que. Se pegue así. En la cinturita. Que parezca como. Tipo un corset. Y que tenga este detalle. Ay no sé. Me encanta. El escote está como perfecto. La parte de los hombros. También de aquí. De las mangas. Tiene forro. Por supuesto. Eso hace que no sea transparente. Lo amo mucho. Y me hace sentir como una princesa. Soy una princesa. Ay no. Espérate. Me acordé. Me acordé. Esta bolsa. Que aquí no combina. Con lo que traigo puesto. Pero aquí está. Me gusta mucho. De hecho lo utilicé con el outfit. De la falda de mezclilla. El primero que enseñé con la falda. Con este tipo de suéter. Y el cuello blanco. Se veía muy padre. De hecho. Si te enseñé. En una foto en Instagram. Y pues. Tiene esta cadena. Se puede utilizar. Larga la bolsa. O también. Así cortita. Y pues. Tiene mucho espacio. Es grande. Eso me gusta. Como puedes ver aquí. Tiene varios compartimentos. Este de aquí. De acá. Y acá tiene un cierre. Y dice Shein. Yo creo que nunca había pedido. No. Sí. Esta color plata. La había pedido a Shein. Pero no viene con esa. Con la marca. Y esta sí. Es elegante. Carga muchísimas cosas. Ya la utilicé. Y sabes que me recuerda al material que te digo. Que son los zapatos. Los mocasines. Que se siente suave. Como si fuera piel. Pero pues al final. Es sintético. Y me gusta mucho. Y ahora sí. Por último. Te voy a enseñar. Unas últimas cositas de hogar. Me puse al último. A propósito. Este vestido. Para usarlo un poquito más de tiempo. Así. El primer artículo. Lo estás viendo. Por todo el video. Lo viste. Es esta alfombra. Yo ya tengo una. Sí. Pero en color rosa. Que tengo en mi oficina. Y la ocupo mucho. Es muy padre. De muy buena calidad. Solamente que esta. Es de una medida diferente. Es del mismo largo. Pero es más angosta. Es en color cafecito. Me gustó mucho. Ya tenía experiencia. Con la otra. Desde ahí. La pedí con confianza. Porque sabía que es de muy buena calidad. Y sí. Bien. Viene bien empaquetado todo. Todo lo de hogar. Viene muy bien empaquetado. Viene este. Bueno. Esto no. Pero lo que es frágil. Con plástico burbuja. Y cajita. Etcétera. Porque ese siguiente artículo. Estuvo enfrente de ti. Pero no a tu vista. Todo ese tiempo. Te voy a decir por qué. ¡Uy! ¡Tarán! Es una maceta de bola de disco. Y de este artículo. Ya hice un reel. En mi Instagram. Como la saqué. Y todo. Que si el ASMR. Etcétera. Me gustó mucho. La recomiendo. 10 de 10. Algo que no mencioné. En el reel. Es de que viene con unos espejitos. De repuesto. Por si es que le hacía falta. Pero no. Vino perfecto. No le faltó ninguno. Ni nada. Y pues. Lo tengo aquí. Colgando. Decorando. Desde hace unos días ya. Y pues. Bellísima. Te lo recomiendo mucho. Me gustó. Yo ya la había visto. Desde hace un buen rato. En otras tiendas de hecho. Y creo que en Shein. Es en donde lo he visto más económico. Y pues llegó muy bien. También. Es algo que preocupa cuando pides este tipo de cosas por internet. Que no vaya a llegar bien. Que llegue roto. O algo parecido. Pero no. Excelente. Los siguientes dos artículos son unas repisas. Tenía muchas ganas de unas de estas. Porque me gusta por el color. Combinan con lo que tengo ya en mi casa. Que es la herrería negra. Y normalmente este tipo de repisas se encuentran en plata. Y yo quería que ponen ellas. Están muy bien hechas. Desde que las saqué del empaque. Me di cuenta de esto. Yo las puse con clavos. Pero vienen con unas cositas. Puedo poner en mosaico. Pero están muy bien. Me gustaron mucho. La duda principal es siempre. Que si van a llegar bien. Que si no van a llegar dobladas. Que si son de buena calidad. Y like a todo. Me gustó mucho. La verdad es que ya tienen un uso. Desde hace un rato. En mi casa. Y las recomiendo. Y por último. Ahora sí. Por último. Último. Están estos portavasos. No sé si sabrás tú. Pero otro dato. Innecesario. En mi vida. Es de que tengo un tocadiscos. Y también colecciono discos. De ese dato. De hecho ya tengo hace un montón de tiempo. Un video que hice. Sobre mi colección. De viniles. Y yo desde hace un rato. Había visto estos portavasos. Te digo también. Como con las bolas disco. Pero los había visto. Sin la base. Y como puedes ver. Esta base. Es como si fuera. La tornamesa. Se mueve. La parte de aquí. Que es la aguja. Que entre comillas. Aguja. Porque pues no toca. Para nada. Este. Solamente es una base de decoración. Y está aquí. Estos discos. Que aparentan ser. Pues. Álbums. Por ejemplo. Aquí dice. Hey June. En vez de Hey Jude. De los Beatles. El álbum. De esta manzanita verde. Y pues tenemos varios. Portavasos. Me encantan. Muchísimo. De este. También tengo un reel. Preparado. No sé. Si ya lo subí. O está pronto. A subirse. No sé. Eso lo sabremos. En algún momento. En el futuro. Y pues muy bien. O sea. No he intentado. De hecho. Cuando yo los vi. Se sienten de la calidad. Que si fueran. Exactamente. Un disco. Y de hecho. Yo tengo. En mi colección. Unos discos. Así de chiquitos. Unos acetatos. Así. Y. Pues se siente igual. El material es exactamente igual. Y esta parte de aquí. La textura. También. Es como si fuera un disco. Entonces. Capaz que suena. No, no creo. Pero. Me gustó mucho. Los recomiendo. Son bellísimos. Y no sé. Me gustaron mucho. Y ahora sí. Terminamos. Estoy un poquito agotada. Siento que en este video en particular. Hablé muchísimo. Entonces. Vamos a cortar rápido. Desde aquí. Como te dije. Los links de todo. Van a estar aquí abajo. En la cajita de descripción. Y también deja un comentario. De cuál es tu prenda favorita. Qué es lo que te gustaría ver. En un futuro. También. Este tipo de artículos. Como de decoración de hogar. A lo mejor. Podrían venir más en un futuro. No sé. Depende de ti. Si te gustaría que probara algo. Si ya checaste algo en Shein. Que te gustaría probar. Y quisieras que yo lo hiciera primero. Déjamelo aquí abajo. En los comentarios. Ay no puedo. Con este vestido. Me encanta. Y creo que no lo mencioné. Voy a ir de viaje con una de mis amigas. Se llama Brenda. Y vamos a ir al podrito de Valquico. Y también a un campo de lavanda. Va a estar precioso. Esas fotos en Instagram. Van a estar padrísimas. Así que venme a seguir. Si quieres. Y bueno. Yo ya me voy. Pero no sin antes. Recordarte que te puedes suscribir. Picando en el botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. También pícale la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte por alguna razón. No te preocupes. Tú y yo. Sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas. A veces dos veces por semana. Con un nuevo video. Y ya. Sería todo de mi parte. Una última vuelta. Bye. Besos. Besos de princesa.